¿Cuál es la participación en la vacunación? Doctor, coméntanos, el SAMU, ¿cuál es la participación en la vacunación? Buenos días, SAMU está participando en todos los puntos de vacunación para estar presentes ante cualquier efecto supuestamente atribuido a la vacunación e inmunizaciones, que son los SESAVIs, que puedan presentarse durante este proceso de vacunación. También ante cualquier descompensación que tengan nuestros adultos mayores o cualquier percance o emergencia que se presente durante el proceso de vacunación que se está realizando en la ciudad. ¿En qué lugares han sido distribuidas estas ambulancias? Contamos con cuatro ambulancias que están siendo distribuidas dependiendo los puntos de vacunación que se presenten todos los días en la ciudad. En estos momentos nos encontramos en el CERV, en Miguel Cortés, en la Universidad Nacional de Piura y en la Universidad Privada de Piura. ¿Hasta el momento se han presentado alguna situación? Hemos tenido algunos efectos supuestamente atribuidos, no se sabe, en algunos casos. Ha habido un caso de un accidente que ha pasado fortuito y oportunamente hemos estado para poder atender esta emergencia. ¿Alguna recomendación para la población? ¿Qué es la población?